Nos vamos con la sombrita de Herrera, palenque número 3, Gonzalo Figueroz, Waldo. Ahí macó en los estribos, arrancó jineteando el cheo pa' atrás como Vasco Rico. Allá se la fue ganando, al costado del tejido, mirá de la cancha se vino la caída. Bueno, bueno, bueno. Guarda, 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 guarda. Quieto, quieto Gonzalo, ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está el facultativo. Precisamos, precisamos la ambulancia. Ahí estamos, esperemos que no haya pasado nada. Ahí estamos, sí señores, grabe humano. Aunque yo no soy un cura porque no llevo sotana, pero mi voz se engalana subiéndome a las alturas. Digo con simpleza pura y es bueno que así se acepte. Es bueno que se interprete. Los versos vienen y van, pido a la Virgen de Luján que proteja a los jinetes. Ahí lo tenemos, claro que sí. Ahí está, de pie, nuestro jinete argentino. ¡Va un caballo del clínico a la gente entera! ¡Se arbolan en el aire! ¡Se la va ganando el zurdo gaucho! ¡Lleve, negro! ¡Llevese a poca al pingo! ¡A fuerza, espuelo! ¡No, se la va ganando tiempo! ¡Tiempo de guineteada y tiempo de apadrinador! ¡Como vos lo tenés acostumbrado! ¡Gordo gaucho de General Alviar! ¡El hijo del ladín! Vengo a este pago del sur, pa' no javer en el maizar. Con mi canto tucumano, les traigo esta mano del cañaveral.